Tengo claro que este gobierno tiene un claro sello ambiental y de compromiso de nueva época. El ministerio es de transición ecológica, en sí mismo dice mucho. Y tengo muy claro que ahora mismo, si no da tiempo hacerlo o la coyuntura lo dificulta, sí tiene claro este gobierno que la perspectiva de la gestión del agua en el medio y en largo plazo tiene que ser muy distinta. Esto lo tengo además particularmente muy hablado con el nuevo presidente del gobierno.